Hola a todos, bienvenidos al canal de YouTube. En esta ocasión estamos para hablar acerca de 5 tips a tener en cuenta en el momento de hacer un manejo de cucaracha alemana. Antes de empezar a hablar de las recomendaciones, hacemos una breve, brevísima descripción respecto de lo que es Blatela Germánica. Blatela Germánica es una especie de cucaracha que habitualmente las encontramos en cocinas, en alacenas y es uno de los principales motivos por el cual a las empresas de control de Blatela son llamadas para que hagan el control, el servicio. Como ustedes saben es una especie pequeña, mide entre 1.5 y 2 centímetros, pone sus huevos en unas estructuras denominadas subotecas, las cuales la hembra la va acarreando durante todo el proceso de gestación. Normalmente una hembra de cucaracha puede colocar entre 4 y 5 subotecas y cada suboteca puede tener entre 30 y 40 huevos. O sea, la capacidad reproductiva es altísima. Son individuos que viven cerca de 5 o 6 meses en función de las condiciones y la disponibilidad de alimento que tengan en el lugar. Y además tienen y se adaptan mucho a conseguir alimentos de diferentes procedencias. Comen prácticamente de todo. Tienen hábitos dentro de los hogares. Realizan normalmente su ciclo de vida en ambientes donde hay alimento a disposición, como pueden ser cocinas, detrás de las heladeras, en los burletes de las mismas, al costado de las cocinas, en los cajones de cubiertos, en las alacenas. Y normalmente tienen hábitos nocturnos. Ya si vemos una actividad alta de cucarachas durante el día, es un indicador también de que hay un nivel de población muy elevado. La idea es hoy darle cinco consejos para que ustedes puedan hacer un servicio eficiente. Número uno, la inspección. La inspección es el puntapié inicial. Nosotros tenemos que inspeccionar dónde está el problema, chequear toda la casa y ver en qué lugares están los focos de infestación. Una vez que determinamos eso, tenemos que después establecer medidas concretas para cada uno de esos lugares. Número dos, el manejo. El manejo vinculado a la reducción de la manera mejor posible las fuentes de alimento y las fuentes de humedad, las fuentes de agua. Las cucarachas necesitan comer, necesitan agua para poder hidratarse. Si no, no pueden cumplir su ciclo de vida. Y muchas veces eso lo encuentran en lo que es basura, lo que son migas, lo que son un trapo mojado. Todas esas son cuestiones vinculadas, si se quiere, a lo cultural, que debemos de trabajar sobre ellos para poder restringir la oferta de alimento y de agua para que la cucaracha no pueda sobrevivir de la manera cómoda. La limpieza es fundamental. Es increíble cómo se disminuye el nivel poblacional solamente con acciones de limpieza. Hay unos trabajos muy interesantes en donde se demuestran que el 50% del problema de cucaracha alemana se soluciona limpiando. Número tres, los cerramientos. Ver dónde está viniendo la cucaracha. La cucaracha normalmente puede venir en algo del exterior, en un alimento contaminado, en materia prima, en el caso de que sea un lugar donde se elaboran alimentos o a través de alcantarillas. El hecho de colocar lugares que restrinjan el acceso de la cucaracha de una zona a la otra nos va a ser de gran utilidad. Por ejemplo, el tema de las mallas en las rejillas que nos permiten, o mejor dicho, evitan que la cucaracha pueda acceder hacia el lugar. Mosquiteros, burletes, son ejemplos también de cómo se van a poder restringir el acceso de la cucaracha de un lugar hacia el otro. Cuarto, aplicación de insecticidas. Acá tenemos que recurrir siempre a insecticidas que estén dentro de un marco legal. Todo lo que tiene que ver con uso de domisanitarios, que son productos desarrollados y aprobados para ser utilizados en escenarios urbanos. ¿Qué productos vamos a utilizar? Hay una gama enorme de productos. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero que la cucaracha necesita ser controlada de manera rápida, entonces necesitamos un producto que tenga un buen poder de volteo. Al mismo tiempo, la cucaracha suele estar escondida, refugiada. Nosotros hablamos en el punto anterior acerca de cerramientos. Todo lo que tiene que ver con reparación de grietas también va a ayudar a restringir ese lugar, ese refugio para que la cucaracha se esconda. Tenemos que implementarlo eso también. Y cuando hablo de efecto de volteo, que necesitamos que la cucaracha quede rápidamente patas para arriba y con incoordinación motriz, de ser posible, también tenemos que hablar de efecto espurgue. Que si uno define el efecto espurgue, le genera una suerte de irritación al insecto y sale de sus refugios. En el caso de la cucaracha eso es fundamental para hacer un buen control. Entonces tenemos que buscar productos con volteo y con efecto espurgue. Los piretroides se ajustan muy bien a esa descripción. El problema de los piretroides es que cuando tenemos una alta carga de piretroides, las cucarachas tienden a aparecer, a generar mejor dicho, en su población fenómenos de resistencia piretroides. Entonces, ojo cuando hacemos piretroides. Implementamos, implementemos, perdón, un plan de rotación. Dentro de ese plan de rotación tengamos en cuenta piretroides, piretroides con butóxido de piperenilos u otra familia química. Entonces, a recomendar. Productos sin olor nos enfocamos específicamente en los floables. La beta-cipermetrina del cipertrin es un gran producto para recomendar para aplicaciones dentro de los hogares, sobre todo en cocinas. El demoledor también, que no solo tiene beta-cipermetrina, sino que además tiene un IGR, el lufenurón. El IGR es un insecticida que mata la cucaracha de una manera diferente a los piretroides. Entonces a esa cucaracha le estamos dando dos flancos diferentes. En otros ambientes, si se quiere y se puede tolerar determinado nivel de olor, podemos recurrir a los concentrados emocionables. Y ahí también tenemos productos de gran volteo y de muy buen efecto expurbe, como la chemotrina. Productos genéricos, dentro de lo que serían los famosos caballitos de batallas, como para poder controlar cucarachas, como el proteginal. Y algunas alternativas, como pueden ser los fosforados, como el pirimifosmetil. O en el caso de algunos lugares que esté permitido, estos videos normalmente se reproducen en muchos países. En algunos países está permitido todavía el uso del Propoxur. Y en otros, como en Argentina, está restringido a grietas hendiduras. Pero podemos aplicar el perfeno, que tiene como diente activo el Propoxur, en grietas hendiduras, que es una alternativa excelente para el control de cucarachas. Siempre recordemos aplicar los productos a la dosis recomendada y en los ambientes recomendados. Después de la aplicación, es fundamental esperar que el producto se seque, abrir la ventana, dejar ventilar, para luego después poder circular en ese lugar. Y por último, la aplicación de geles. Los geles son una herramienta fantástica para el manejo de cucarachas. Lo que tenemos que comprender es lo siguiente. Si hacemos un tratamiento de geles, no tenemos que hacer un tratamiento posterior de una insecticida líquido. Porque la gran ventaja que tiene el gel, es que la cucaracha lo consume y va trasladando el efecto tóxico, se intoxica de a poquito, y mediante comportamientos que tiene la cucaracha, de comerse a otra cucaracha muerta, lo que se llama necrofagia, o de comerse las deyecciones de otra cucaracha, lo que se llama coprofagia, se va pasando el efecto tóxico de una a otra. Pudiendo así establecerse lo que se denomina el efecto dominó cascada. Entonces, cuando aplicamos geles, no tenemos que aplicar insecticidas líquidos, porque si no, cortaríamos ese efecto dominó cascada. Los geles es fundamental colocarlos en lugares donde la cucaracha no pueda consumir, y ver cómo debemos de reponer esos geles en la medida que se vayan consumiendo. El hecho de previamente limpiar el lugar para restringir la oferta natural de alimento, también va a aumentar el consumo de los geles. Los geles tienen sustancias que les resultan muy atractivas para las cucarachas, e incluso tienen sustancias que se llaman fagostimulantes, que con que consuma un poquito el gel, es como que se le despierta el apetito, entre comillas, y las cucarachas consumen todo el gel. Tenemos que tener en cuenta estos factores. El lugar de colocación es clave y la reposición de los mismos. Siempre recomendamos que con altas infestaciones de cucarachas tengamos en cuenta que los geles tardan un tiempo a tener el efecto letal. O sea, ese efecto dominó cascada puede tardar 5 o 7 días. Por ende, si tenemos un escenario de alta infestación, lo más recomendable es primero aplicar una carga de insecticida líquido para disminuir significativamente esa población, y después aplicar geles, y dejar que los geles actúen. Bueno, espero que esto les haya servido. Fueron 5 consejos super express para que puedan ustedes hacer un correcto manejo de cucaracha alemana. Los espero en el próximo vídeo de youtube. No se olviden de suscribir, comenten, pongan aquí debajo si quieren algún vídeo particular. Estamos preparando nuevas secciones. Vamos a sacar también nuevos capítulos de sinergia, que respondemos directamente las preguntas y las consultas que ustedes nos realizan. Y no se olviden de suscribirse. Es increíble, hay un montón de gente que nos comparte y ven los vídeos, pero es fundamental que se suscriban para retroalimentar el canal y de esta manera poder generarle contenido que a ustedes también les sirven. Así que muchas gracias por todo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!